Muy buenas tardes o días, me va llegando mi pedido de Aravela chicas, pues el día de hoy Pues no pedí mucho, pedí 412, es lo que voy a pagar de importe Y pues bueno, me estuvieron felicitando porque es el mes de mi cumpleaños chicas Voy a abrir la caja, ya saben ustedes que siempre la abro por la parte de abajo Ya que por este lado pues es muy difícil de abrirla, está totalmente cerrada Déjenme la abro y regreso con ustedes Bueno chicas, vean, así se ve pues este, el flyer Porque lo que vemos primero es que empiezan los flyers, esto es Esta creo que es por un monto Ingresa pedido en campaña mayor a 300, solicita tu premio Llévatelo, ah, este hay que checarlo chicas porque creo que es nada más por meter pedido Ah, llévatelo por 35 pesos Es una cubetita, mmm, yo creo que si la voy a estar pidiendo No lo sé chicas, la verdad no sé, ya Ya tengo muchas cubetas Todo eso, antes cuando Cuando recién tuve a mis hijos Creo que eso era lo que más me importaba Tener herramientas para hacer que hacer y todo eso Y creo que eso ya Estos son los flyers que siempre están viniendo Aravela Ah Esto creo que es Ah, nos desean una feliz navidad Y pues bueno Ya me llegó catálogo 2 Chicas Ya metí pedido de campaña 1 Y pues bueno Creo que estos ya ustedes ya los vieron Y vamos a estar viendo A carajo, a carajo Mi hoja de pedido A ver, permítanme Bueno, ya, ya vi que es lo que pedí Porque yo dije Ah, porque me llegaron dos iguales Pero no Chicas Este es Afilador para cuchillos Déjenme se los destapo Chicas Este es el afilador para cuchillo Aquí está la piedra Y aquí está para sacarle filo Pues vamos a ver Qué tal sirve Si no, pues Pues lo voy a estar regresando Chicas Porque la verdad es que Se ve muy sencillo Salió Creo que en 60 pesos Mi esposo me lo estuvo pidiendo Porque Ah, cómo le choca Tener sus cuchillos Sin afilar Antes me los afilaba Mi suegro Pero pues obviamente Desde que falleció Mi suegro Pues ya no me los afila Mi suegro Y ya no hemos encontrado Así como que un buen afilador Porque luego los desgastan Entonces Voy a estar viendo Qué cuchillos me llegaron aquí Porque Luego pedía uno Chicas Y me mandaban Ah, sí Miren Me mandaron este juego Este juego Es buenísimo Chicas Este ya mi mamá Me lo había pedido A mi esposo Le gustó mucho Bueno, a mí me dio igual Pero Ahí Ahí están los tres cuchillos Son diferentes Déjenme los saco Y se los enseño Chicas Este de mi mamá Me los estuvo pidiendo Por este cuchillo Este tiene muy buen filo Nada más que pues Se los dejó a mi hermano Y mi hermano los rompió Pero en la casa Todavía están estos dos Y pues hasta la fecha Todavía ahí siguen Vean el tipo de cerdas Y a mi esposo Le gustaron mucho Entonces Me pidió unos La vez pasada Pero me llegaron Me los cambiaron En otro modelo Y en esta ocasión Sí me estuvieron llegando El modelo que pedí Chicas Pues también estuve pidiendo Este jueguito de vasos Me llamaron mucho La atención Chicas Y aparte de eso Porque a mi esposo Le gusta No sé Pero últimamente Anda con la maña De tomarse Su cuba En vasos De plástico Porque No lo sé Entonces Como anda con esa maña Chicas Pues le estuve pidiendo Estos vasitos A mi esposo No eran tan coquetones Vean Entonces Le dije Que yo se los iba A obsequiar Y pues bueno Creo que están demasiado grandes A ver si no los Deja por ahí Si no Ya los estaré Utilizando De floreros Ah chicas Están bien bonitos Como para floreros Yo creo que Estos sí voy a pedir Unos para floreros Me gustaron mucho Y pues bueno Eso fue todo Lo que pedí De trastes No pedí muchas cosas Pedí creo que 8 o 9 productos Y después estuve pidiendo Este Ah sí pedí El perfume Este de chocolate Chicas Uuuuh Oh Sí lo pedí Ya se me había olvidado Chicas No me acuerdo En qué costo venía Pero ¿Saben por qué No les pongo Los costos Chicas? Porque Campaña tras campaña Cambian algunos precios Entonces No No se los pongo Por esa razón Pero No pasaba De los 80 pesos En esta ocasión Y pues bueno Ah huele a chocolatito Huele rico Huele rico Huele muy rico Pensé que no olía tan rico La verdad Este lo estuve pidiendo Más así como para Para hacer algo Que les quiero mostrar En esta ocasión Pero bueno Aquí está Este de Love Choco Chocolove Chocolove Aquí está Y pues bueno Ya lo estuve pidiendo También le estuve pidiendo En esta campaña El conquistador A mi hijo Vean El último Que le faltaba Creo que le faltan Dos más Un verde Y un color Plata O oro No sé No sé si este es el oro Voy a estarlo checando Huele 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 interesante Huele rico Pero se ve muy bonito La verdad Creo que de los empaques Es uno de los que más Me ha gustado Y pues bueno Este es otro perfume No se me vaya a caer acá Y no me acuerdo Que estuve más pidiendo Chicas Voy a estar Son cuatro productos Espérenme Déjenme ver Si es todo Porque aquí Si ya no hay nada En la caja Ahora no venían pegadas Las cosas Bueno Son cuatro productos Chicas Que viene En una bolsa De plástico Todo afuera Y pues me estuve pidiendo Este de Dark Queen En el tono negro Vamos a ver Qué maquillaje Hacemos con este O si es igual A todos los demás Que salen Estuve pidiendo Este de De la línea De 12 aceites Ajá Entonces esta La voy a La voy a quitar Porque la volví a pedir Chicas Volví a pedir Esta 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 chicas Oh está bonito Se parece al bote Es de 3 gramos Se parece al botecito Del de Me gustó mucho Este botecito Se parece al botecito Del de exfoliante Ahí está La pomada Esta es una pomada Para cejas Quiero ver Porque el delineador Me gustó mucho Chicas La máscara No tanto Y trae su brochita Gratis La verdad Es de una muy Pésima calidad No Esto está horrible Esto si no Esto se va a la basura Y estuve pidiendo Como ya saben Me gustan Los labiales Rojos Chicas Entonces Estuve pidiendo Un labial Rojo Porque ya Creo que ya Tengo todos los Nuts Entonces De algunos De algunas líneas Todavía me hace falta Algunos labiales Entonces Si el nut Que viene Me gusta Pues voy a pedir El nut Si no Voy a pedir Un rojo Y estoy pidiendo Este rojo Intenso La verdad Está muy bonito Bueno En el En foto Se ve rojo Aquí en persona Se ve muy café Muy intenso Pedí un rojo Muy intenso Pero este es de la línea Jalea Real Porque no tenía ninguno Y estuve pidiendo Esta máscara Con glitter Pero La veo muy oscura Chicas A ver Permítanme Chicas Pedí esta máscara Son de las máscaras Que según vienen Con glitter Pero no tiene glitter Vean Ahí está No tiene glitter Esta máscara Chicas Vean Es de color morado No sé No me gustó Chicas Yo pensé Que tenía glitter Por eso la pedí Porque yo dije Ah pues va a ser interesante Que las pestañas Tengan glitter Ajá No 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 Chicas Esto no me gustó Pues bueno Chicas Esto fue todo Mi pedido Estuvo súper cortito Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cositas Fueron El afilador Los cuchillos Los vasitos El Este El conquistador El choco love Fue la pomada para cejas De 12 aceites Esta Que es una sombra En barra De La línea Dark queen Un lápiz de jalea real Y esta máscara Bueno Pero miren Ahí ya está la máscara Ya les haré reseña Ya les daré mi opinión Voy a ver que tal Porque por ahí veo una chispita Muy lejana Vamos a ver que tal Bien pigmenta Que bueno que no me pedí la negra Porque iba a pedir la negra Y pues que bueno que me pedí la morada Con la transparente Me iba a pedir la transparente también Ay no Que bueno que no Porque esta cosita cuesta 40 pesos Y bueno chicas bellas y hermosas Yo me despido No sin antes invitarte Que si tú todavía no te has suscrito a este canal Pases y me regales tu suscripción Y ustedes y yo Chicas bellas y hermosas Nos vemos en un siguiente videito Hasta la próxima Bye